¿Qué pasa o qué? ¡No! ¡Es un velorio! ¿Tiene que haber un ataúd? ¿Ah, este es el ataúd? Sí ¿Y ya viene relleno? No, aquí Aquí va a ir todo Todo lo que Juan Carnaval se va a llevar Ah, bueno, entonces aquí voy a echar Esto como símbolo de la alegría ¡Ay, gracias! ¿Qué más? Símbolo de las compasas Los adornos, el brillo, la alegría, la música, el baile ¡Ay, mi antifaz! ¿Cómo recordar lo que no me lo quería poner? A ver, el carnaval es alegría Y bueno, la oportunidad de disfrutar a lo grande Bueno, digamos, símbolo de los disfraces Miren, miren ¿Qué es eso? Esta toalla Simboliza un recuerdo para Juan Carnaval De aquí, de nuestra playa Miramar ¡Ay! ¡Chinal Madero! Me parece muy buen recuerdo para Juan Carnaval Vamos a echarlo aquí también ¡Ay, miren! ¡Qué es tan tanto que nos hizo aplaudir! Y, y... Y ahorita me trae gratos recuerdos Muy tristes recuerdos Bueno, sí, esto puede ser como símbolo de la algarabía Del cúbilo de la gente Oiga, y si... ¿Qué va a estar ahí? Oiga, y si llenamos esta cajita con... Miren, espere Miren Fue lo único que se pudo recolectar de Juan ¡Ay, Juan! ¿Qué se va? ¿Qué se va a hacer? Ahí se va Bueno, ¿y qué le parece? Ya está vacío ¿Y qué le parece si nos ayudan un poquito A llenar esta caja? Vamos a llenarla de aplausos Para que Juan Carnaval sirve Un grato de huevo ¡Échenos por acá, por acá! ¡Ayúdenme! ¡Ay... ¿Qué más? Los colores del carnaval Los colores del carnaval Con mucho cuidado Con mucho cuidado Bueno, ¿qué más? Espérame, espérame ¿No ves que estoy muy adolorida? Pues sí, pues está el baile y baile Y eso plumas negras ¡Obi! Estamos en un chaperio Ah, bueno, sí, el luto Adiós, Juan Sarnaval Adiós Que no llore, hombre Miren, ya estamos dejándole muchos recuerdos Ay, como eres ¿Qué estabas? ¿Pero qué está pasando aquí? Ay, que no ves, estamos de luto ¿De luto? Sí Pues, ¿quién se murió? Juan ¿Quién más? ¿Por qué no estaba muerto? ¿Cómo voy a estar muerto? Si estoy lleno de alegría ¿Y la nota entonces? Alguien 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 que está completamente inundado de felicidad No puede buscar quitarse la vida ¿Pero que no era una nota suicida? No Solamente les estaba avisando En que me iba a ir un momento de vacaciones ¿De vacaciones? Ya viene Semana Santa Por eso Es que viene Semana Santa Y viene nuevamente la fiesta Ah, eso sí Y como vi a las mamás que andaban muy cansadas Y vi a los bailarines que por ahí ya estaban adoloridos de sus pies Además vi que los cantantes como que estaban un poco apólicos Dije, pues no, vamos a darles un receso ¡Ay, sí! Claro Además, la alegría es muy bonita Eso sí Siempre nos inunda Y nos hace gritar Y nos llena de energía Bien, me parece muy buena idea eso de Un descansito Y regresamos el próximo año Con más energía, con más ánimo Cargada la pila, ancien Así es ¿Vas a regresar? ¿Cómo no? Pero a ver Y tenés la música que está muy triste Ponen una más alegre, por favor Y ahora sí Ya avisados que yo no me he muerto Sino que vamos a tomar un pequeño receso Para disfrutar con la fiesta Pues vamos a despedir este carnaval ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo ¿Todos pueden ayudarnos? Vamos a decir adiós Adiós al carnaval Playa y al mar Sin almadero 2017 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué esperamos En el momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el carnaval! Sin almadero 2017 Bueno, pues fuerte aplauso a esta desinificación de la muerte de Juan Daniel Carnaval. Agradecemos al equipo de actores que el día de hoy...